Yo quiero andar las calles de oro con Jesús Yo quiero andar las calles de oro con Jesús En la Nueva Jerusalén Ciudad Santa de mi Dios Y para andar las calles de oro con Jesús Se necesita vivir en plena luz Apartarse del pecado y vivir bien consagrado Para andar las calles de oro con Jesús En la Nueva Jerusalén En la Nueva Jerusalén En la Nueva Jerusalén Ciudad Santa de mi Dios Yo tengo una corona allá en el cielo Que Cristo ha preparado para mí Oí la voz de Cristo que me dijo Hijo mío no tardes en venir Y yo no endurecí mi corazón A los pies de Cristo me humillé Y me dijo Y me dijo Nunca pierdo un caso Todos los ganan Si a alguien le interesa Saber su nombre Jesús se llama Si a alguien le llama Si a alguien le llama Si a alguien le interesa Yo vivo muy alegre Yo vivo muy alegre Con Cristo soy feliz Desde que Cristo vino a mi alma Mis culpas se llevó Oh, 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 oh Un gran cambio en mí Oh, 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 oh Un gran cambio en mí 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 Un gran cambio en mí